Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo con otra entrevista y estamos con Martín Farfán. ¿Cómo estás señor Martín Farfán? Yo muy bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios, gracias por la invitación y aquí de Grima Perú para conversar y bueno, y conversar un poco de toda la trayectoria que uno tiene. Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú y tu familia en estos momentos? Bueno, con la bendición de Dios todo bien, gracias acá, llevando la cuarentena en casa como debe ser, solamente me doy un saltito para hacer las grabaciones. Nosotros grabamos los martes y miércoles y retorno a casa en una porque tú sabes que como están pasando las cositas a nivel mundial, hay que quedarnos en casa. Sí, ahora mismo es lo más recomendable. Y solo salir para lo básico, para ir a comprar y bueno, y en su caso para ir a trabajar. Claro, y también a comprar las cosas para la comidita y nada más, el que sale a hacer las cosas soy yo a comprar. Qué bueno. Una de las preguntas que normalmente hago es que si es feliz. Sí, 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 yo muy feliz con la bendición de Diosito y nuestra Virgen Santísima que nos protege y nos alumbra. Feliz con un hermoso hijo de 20 años y 25 años de casados. Con mi madre linda y hermosa a sus 84 años, mis hermanos, puedo decirle a Dios que sí, tengo una felicidad. Me alegro, me alegro que esté feliz. Usted es actor, cómico y músico. ¿Dónde se siente más cómodo? Bueno, en las tres cosas que hago. Tanto la música, porque yo empecé como músico primero y a raíz de la música llegué a la actuación. En el cual ahorita me desempeño hasta el momento, que ya tengo casi 30 años. Y la música es una de mis pasiones. Toco percusión. Y tanto la actuación como la música y la actuación cómica y la actuación seria como la dramaturgia me hacen feliz. O sea, tanto de músico, de cómico y de actor cómico me pongo muy, muy, muy feliz. Es lo que más me gusta. Aparte del fulbito, el fútbol. Qué bueno. ¿El fútbol de qué equipo eres? El color me delata que soy blanquiazul, Alianza Corazón. Qué bueno. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la música? En el mundo de la música ingresé casi por casualidad. Pero, o sea, la música viene ya desde... Por mi padre. Mi padre era un gran guitarrista, un gran zapateador. Perteneció a un grupo muy conocido hace muchos años que llamó Pancho Fierro. En el cual integraba a la señora Lucila Campos, que ya está en el cielo. Una gran cantante. Una gran intérprete de música afroperuana. Un señor Juan Ruiz. Mucha gente de su época de mi padre. Era guitarrista zapateador. Entonces, por ahí me vienen las ganas y el gusto de tocar la percusión, el cajón. Yo inicio en la música. Casi por casualidad, porque un referente muy grande como es Rafael Santa Cruz. A quien le tengo mucho respeto. Estoy agradecido ante él. Y que se lo tenga en el cielo. Lo tenga muy presente. Me encontró un día en el barrio, en Breña, donde vivíamos. Y me propuso... Él tenía la idea de hacer un grupo, ¿no? Y me propuso integrarlo. Yo nunca había estado en un grupo de música afroperuana. Ni de música negra, ni de nada, ¿no? Ni criolla. Solamente yo tocaba por hobby en casa. Y me propuso y lo acepté. Y de momento, ahí sí iniciamos. Eso fue en el año 1988. 88. Wow. Y bueno, ¿a día de hoy sigues tocando? Aún sí, sí. Tengo instrumentos aquí en casa. Tengo cajón, tengo bongó, tengo cencerro. Y de rato, cuando en vez, a veces me piden saluditos y cosas para hacer cositas. Y mando saludos tocando la percusión, el cajoncito, la guitarra. No, guitarra no toco. Hubiese gustado tocar guitarra también. Pero sí, siempre, siempre, siempre. En los shows que me contratan también. Hay un grupo que se llama ahorita, que se llama Sentimiento Negro. En el cual también, de vez en cuando, integro con ellos. Y voy a alterno, ¿no? A hacer la música. Qué bueno. Pero, de mano, Rafael Santa Cruz es el que me llevó a la música, ¿no? Y la llevamos durante mucho tiempo, viajábamos y muchas cosas. Y hablando de Rafael Santa Cruz, ¿para ti qué ha sido? Es decir, aparte de abrirte las puertas a la música, ¿qué más allá te ha transmitido, Rafael? No, Rafael Santa Cruz es un gran referente. Para mí es como un... A su corta edad fue como un gran padre, fue un guía, un hombre muy culto, ¿no? Muy buena persona. Y este... Un referente muy, 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 muy marcado que lo tengo en mi vida, ¿no? Con él tuve oportunidad de... He tenido oportunidad de llegar hasta la televisión, como hasta ahorita estoy. Y sigo manteniéndome, como te repito, hace 30 años. Hemos compartido unos momentos espectaculares. Hemos vivido, no solamente la música, sino como hermanos, como... Lo único que nos diferenciaba entre nosotros era el apellido y el tamaño. Porque después éramos tan negros, orgullosos de ser negros y felices, ser amigos y mantener esa familia. Conocí a mi madre, yo conocí a su mamá de él, a su papá. Vivíamos a tres cuadras de casa. Era una cosa... Y por eso era el grupo de los hermanos de Santa Cruz de Breña. Era lo máximo. Es un referente muy grande, Rafael, para Santa Cruz en mi vida. Qué bueno. Y me has dicho que has tenido momentos muy buenos. ¿Me podrías contar alguna anécdota de tu gira con los hermanos Santa Cruz? Con Rafael Santa Cruz, bueno... Tuvimos un grupo de los hermanos de Santa Cruz y de pronto Rafael se le dio... Después de casi 10 años, cambió el grupo a ser Afro Perú. Y así iba a internacionalizar nuestra primera gira internacional. En el cual estuvimos ahí en tu país, en España. Fuimos al Festival de las Guitarras. Se llamó que estaba Pablo Miranés, Silvio Rodríguez, una gente muy grande de la música. Y de España nos íbamos a Londres. Nos presentamos en la Gran Villa, creo, en España. Y de España nos íbamos a Londres. En Londres, como en mi experiencia, muchachito todavía, yo... Bueno, nunca hablo inglés ni hablo hasta ahorita. Hasta ahorita siempre no sé hablar inglés. Y Rafael se lo mastiga. Entonces en el ascensor nos encontramos en... Yo bajaba en Londres y nos tocaba una presentación en Wimbledon. Y yo no sabía manejar el ascensor. Y entonces me encontré con un gringazo grandazo y me dijo... I'm sorry. Y yo pensé que me había insultado. No, porque el zorro o la zorra son animalitos. Y yo dije, me ha dicho animal, creo. O lo más... Creo que un señor sabe que me ha dicho animal. Me ha dicho, I'm sorry. No, está pidiendo disculpas, me corrompé. Cuando llegamos acá al hotel, ¿no? Hostia. Es una de las anécdotas que estamos en Londres. Qué bueno. Ostras. Sí, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Pero qué le dijiste? No, no. Yo le dije una lisura peruana, pero él ni me entendió. ¿Se puede decir lo que le dijiste? Le dije con H. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¿Qué tiene, wow? ¿Qué tiene, wow? Y después me dijo, oh, weón, no, I'm sorry. Te estás pidiendo una disculpa. Porque él ingresó a la sesión primero que tú. Ah, yo. Y yo le dije, no, pero ¿qué? Vamos nomás, porque ni te he entendido, viejo. Qué bueno. O sea, es... Qué buena anécdota, la verdad. Está muy bien. Y de la música, pasaste a la comedia y a la actuación. ¿Cómo... ¿Quién tenías de referente para ir hacia ese mundo? Bueno, a la actuación y... Realmente, yo empecé primero haciendo novela. Yo hacía dramaturgia. Primero empecé en una obra de teatro. Una obra de teatro muy sonada de señor William Shakespeare. Con la familia de Piero Solari. Que ahí me llevó Rafael Santa Cruz también. Lo máximo, lo grande. Rafael Santa Cruz siempre apostaba por mí. Entonces ahí le pidieron. Ya teníamos el grupo. Y Piero Solari, quien para descanse, le dice a Rafael que necesitaba un negrito chiquitito. Porque quería hacer sueño de una noche de verano ambientada en Perú. Con cajones, con bailarinas de música afroperuana y todo. O sea, puesta en escena. Eran 30 parejas entre hombres y mujeres. O sea, 15-15. El actor tenía que ser un hombre afroperuano de color. Que era Oscar Vega, que es un actor peruano de aquí. Y la actriz era Claudia Danmer. Una señora que era entre mulata. Una saca al agua, ¿no? O sea, quería ambientarla con los colores afroperuanos. En esa obra también tuvo un gran actor que se llama Paul Martán, con el cual estamos haciendo una serie que se llama acá, que es de vuelta al barrio, que ahorita está por de nuevo volver a América Televisión. Carlos Alcántara Machín, Asumare. Yuli Natter, la directora de Pataclau. O sea, la fundadora de Pataclau. Una gran actriz que es. Y una gran directora del Clown. Una gran escuela. Entonces, pero Jean Piero Solari, el hijo de Piero Solari, él estaba en Italia. Y dijo, le encargó a Rafael que reclute lo que él quería, ¿no? O sea, hacer un casting. Y que junte a los... Entre los actores ya renombrados. Quería a todos, porque estaba Carlos Tucho, estaba Reynaldo Arenas. Carlos Tucho, el primer esposo de Xavi Kamalich. Reynaldo Arenas, Don Luis Álvarez, que me va a descansar. Entonces, él le dice Martín. Piero Solari y Jean Piero quieren un negrito chiquitito. De tu tamaño, así. Para acá el personaje de Puck. Puck es un duende de la obra. De Soy una noche de verano. Debes hablar ahí. Yo seguro tú debes saber, ¿no? Sí, sí. Yo se le digo, pero hermano, yo no, ¿qué voy a ir? Yo recinto, yo estamos empezando. Nosotros acá con el grupo de los hermanos de Santa Cruz. Yo en ese entonces, yo trabajaba en un taller que ponían alarmas y pintaban carros. Le dije, no, no voy. Vamos, me hice al casting. No, le digo hermanito. Y yo solamente los conocía, todos esos actores por televisión. Claro. Y agarré. Dije, no, hermano. Pero vamos, acompáñame hoy día, me dijo Rafael Santa Cruz. Y lo acompañé. Empujando la puerta estaba Piero, porque Jean Piero todavía estaba en Italia, en la escuela, porque es profesor de la escuela de Teatro de Pícolo. Y llego al ensayo. Ay, uy, dije, verlo. Fue a Reynaldo Arenas, tremendo actor, a Paula, a Julie Natter, a Carlos Alcántara, toda esa gente. No, le dije, me voy. Le digo, no, me quedo. Entonces, uno de los requisitos, que era el personaje de Pup, como era ambientada en el Perú, y con instrumentos afroperuanos como cajón, la quijada de burro, cajita, mucha percusión, y mucho baile afro, no que es el festejo. El personaje tenía que zapatear. Entonces, como yo sé zapatear, me dijo, Martín, tú eres chiquito, gracias. Y yo, hermano, como tú eres grandazo, Rafael Santa Cruz era inmenso. Grandote, tú eres grandazo. Y me dice, Martín, tú vas a hacer el casting. Y le dijo la señora Gloria Salari, le dijo, con engaño, le dijo, ¿qué ha traído al señor Martín para que haga el casting a mi amigo del barrio? Pero no me conocía nadie. Y yo dije, no, Rafael, entonces me meten al casting. Y en el casting estaba Ronnie Campos, que es el hijo de Ronaldo Campos, un gran zapateador, un gran danzarín de la música afroperuana, gran percusionista, había estado Martín, que ha hecho giras con un grupo muy conocido acá, a nivel mundial, que es conocido como es Perú Negro, ¿no? Y así como él, había un montón. Y dije, no, ¿qué voy a hacer? No, le digo, Rafael, ¿qué voy a hacer acá? De pronto, todos haciendo el casting, zapateando, bailando, el casting me era, contaba, y el texto, decía, hola, me llamo tal persona, y vengo por el casting tal. Entonces me tocaba a mí, me pongo a zapatear, ni bien hice el primer zapateo, hice un gesto de ojos y caras, y Piero dijo, no, a ver, pará, 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 me quedo con el personaje, machichito, ve, ya, y me quedé con el personaje de Puc. Y después me pongo a investigar quién era Puc. Otro lema, otro tema más fuerte. me dice, mira, es un duende que salta, que brinca, que taque, que cambia, hace un conjuro y cambia. ¡Ay! Y dije, Rafael, ¿en qué me vas a meter? Lo puedes hacer, me decía Rafael, tú lo puedes hacer. Ya, le digo, nos vamos a verte. Y me dan la primera pasada de letra. A ver, vamos a ver, le digo. Y me dan así, del libreto, no sea malo. Le dije, Rafael, ¿qué voy a hacer? La primera pasada de letra, con esa gente de tanta experiencia, ellos pasaban letra, porque sí, que no sé cuánto, y le tocaba el personaje y yo deletreaba, no sabía pronunciar. Me equivocaba, porque no, primera experiencia a mí en ese ensayo con tantas estrellas. Claro. Y piensa, me dice, Martín, tranquilo, mira, porque el italiano, mira, hay gente, entonces, ve, tenés mucha paciencia, no te debemos ayudar, me llevaron hasta su casa, me pusieron un profesor, un guía, pero ellos querían que el personaje de PUC lo haga Martín Farfá. y entonces, me comenzaron a guiar, empecé los ensayos, mes y medio de ensayos, mes y medio, hasta que llegó el día del estreno, lo pusieron en el patio, la pimienta de la iglesia de San Francisco, o sea, ni siquiera en un teatro, ambientaron el teatro, porque él quería, y ampliarlo Solari, era la idea de tenerlo, o sea, todo lo que es lo afroperuano, sentirlo, o sea, normal, porque normalmente Chespierre hace, sus obras son clásicas y esto, pero él quería, ambientada en la cultura afroperuana, fueron a la iglesia de San Francisco, lo ambientaron en el atrio, donde están las catucumbas encima, pusieron el tablado, y ahí se hizo la obra, un estreno espectacular, el mejor personaje de la obra, y debe estar escrito, debe estar en el YouTube, o por ahí, lo encontrarán, Puck se consagró, y decían que si, si Martín Farfán hubiera sido en Estados Unidos, hubiera sido el Michael Jackson 2, saltaba, bailaba, pum, pinza, pateaba, era un, tú sabes que Puck es un personaje muy, muy rico, muy pícaro, muy rápido, saltaría, entrepaba, estaba en las tablas, estaba, subía a un árbol, así el conjuro, la brujería, y cerraba la obra, iba a hablar, ostras, era espectacular, una experiencia muy grande, a ver si está por YouTube, ojalá que la puede encontrar, debe estar en YouTube, perdón, no digo que si está en YouTube, la buscaré y me la veré, porque es increíble, sí, es una obra muy grande, sueño de una noche, no fue la primera obra de teatro tan grande, y lo máximo, fue un éxito grande, y hacer Shakespeare, sin experiencia, y que sea tu primera obra, es un riesgo total, pero lo bueno que el Rafael apuntó por el que habla, por mí, y llenó las expectativas, y fue una obra que llenó, uff, no hubo un media sala, nunca, todos los días, era lleno, 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 total, era hermoso, es que era otra cosa, era una cosa de, una magia, oh, pura gente afroperuana, danza, baile, festejo, cajón, zapateo, oh, era hermoso, muy bonito, grandes recuerdos. Y si hubieras sido, digamos así, si no te hubieras atrevido, a ir, ¿qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubieras hecho? Bueno, si la verdad me te pasaba la voz, para ese casting o esto, yo me hubiese quedado seguro, fuese un gran planchador de carro, pintor, porque él me buscó en el taller, en el taller de mecánica, de planchado y pintura, y venta de alarmas que había, ¿no? Entonces, de ahí fue, donde él me dijo, tú, vamos, no, no, no voy, pero acompáñame hoy día, para que veas, para que veas, y lo acompañé, y hasta el momento, de ahí no paramos nunca, nunca, nunca paramos, hicimos novela con Rafael, hicimos la primera novela, que justamente, también, ambientado con música, y hacíamos un personaje sin texto, que todavía no, éramos de extra, nos llevó, a raíz de esa obra, que nos conocieron, nos conocimos con Paul, con Carlitos Alcántara, ellos hacían muchas novelas, acá, muchas, muchas, entonces, ellos, apuntaron novelas que estaban, y nos llevaban, y Carlos Alcántara toca cajón, zapatea, también baila, pues tú sabes que Machín, es un gran bailarín, un gran cantar, y le gusta la música negra, juega fútbol, es, solamente lo que le diferencia, de los afroperuanos, es el color, porque él dice ser negro, él dice yo, yo y mi otra vida he sido negro, ¿sí? Igual que Paul Martán, dice lo mismo, y comenzamos a caminar con ellos siempre, iban a nuestros shows, en los balcones de Barranco, que nos presentábamos siempre, iban todos los fines de semana, Paul Martán, Julie Natters, Miriam Vargas, una chica que es actriz, y Carlos Alcántara, pegados, viendo el show de nosotros, aprendiendo a tocar cajón, le peñan a Rafael, que le enseñan a tocar cajón, que le de clase, y ya hicimos una amistad muy grande, hasta el día de hoy. Qué bueno. Y pasaste, dices del teatro, a la televisión, en novelas, ¿cuál fue la primera novela, en la cual saliste en televisión? Ya hiciste el salto de teatro. A raíz de lo del teatro, justamente a raíz de lo del teatro, que nos vieron La Oro, porque la vieron La Oro, fue un éxito total, entonces la vieron tantos, y Gustavo Bueno, que es un gran actor aquí, un actor de una trayectoria muy grande, muy amigo de Paul, muy amigo de Carlos, le dice, oye, dile a los muchachos para que hagamos un personaje, en una novela que se llamó Quiatari, Buscando la Luna, en el cual era protagonista Paul Martán, con Tessy Castilla, con Aristóteles Pichos, que es Descanse en Paz, también un actor muy grande, muy bueno, y le dice para que hagamos, porque era una guerra entre pandillas, en esa novela había, y dijo, entonces, ese grupito, los hermanos de Santa Cruz, como era Rafa, Octavio, Octavio radica en España, hasta ahorita, este, verdad, el grupo de la novela, pero de una pandilla, en un barrio, en el personaje, Rafael era el jefe, se llamaba Julión, Julión, y nosotros éramos sus, Julión se llamaba Rafael, en esa novela, y nosotros éramos sus, él era el jefe, de la bandita, de la palomía, y él nos mandaba, no hacer las palomías, entonces así empezamos, con poca letra, esa fue, justamente de ahí, de la obra de teatro, nos sacaron, y nos llevaron al grupito, para hacer ese personaje, y ahí, nos vieron, en las primeras novelas, empezamos a hacer novelas, de ahí, a raíz de la tala, porque, con Rafael, hicimos solamente, una sola obra de teatro, he hecho yo con Rafael, quedamos en una noche de verano, que fue, una que valió por muchas, porque de ahí ya, comencé a hacer teatro, obras chicas, temporadas chicas, presentaciones ya, con comicidad, y cosas, ¿no? Qué bueno, entonces ahí ya, pasaste a otro programa, antes del WhatsApp de JB, que también era de comedia, y ahí finalmente, no, Rafael, con Rafael, nos llevamos a esta novela, y de esa novela, me ven ahí trabajando, y me llaman, a otra novela, que trabajaba, también, el señor, Paul Martán, que se llamó, Natacha, vale, sí, sé cuál es, claro, con Gilda Abrams, Mare Carmen Regueiros, entonces, Paul Martán, como era el protagonista, de la novela, le decía, le dijo a Gracio de Angelo, que dirigía esa novela, le dice, este, hoy, pero la novela está muy plana, tienes que meter, este, había un, una parte, la gente, la policía, le dice, ¿por qué no lo metes a, a Martín? Hay un personaje ya, se me dice, Martín, vamos a grabar, vamos, me llama, yo pues estaba haciendo ya, un tallercito de teatro, en un local, en una escuela, que se llama acá, La Caballita, La Cabaña, que se llama Teatro La Cabaña, que donde han salido varios actores, estaba haciendo un cursito, y entonces Paul me lleva, me dice, Martín, vamos a grabar a Natasha, vamos, me llama a la producción, fui un día, dos días, sin texto, sin nada, ¿no? Entonces de pronto, se enferma un actor, se enferma un actor, se llamaba Walter Churliza, se llama, porque todavía vive, entonces de pronto, me dice, gracias a Dios, yo le dije, mira, Martíncito, tú sabes, gracias a Dios, yo le venezolano, comienza, me dice, mira, que se ha enfermado, el muchacho este, no va a venir, tú crees que pueda ser este, darte la letra, porque no podemos cortar, la no era un éxito, y entre mí, yo dije, y ahora, y yo soy uno, nunca digo no, 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 estoy preparadísimo, bueno, entonces ya, este, llamó a Humberto Polar, que para descanse, que era el productor general, le dije, Humberto, dale ahí los textos a Martín, que ahí lo tiene ahí, hombre, ahí lo tiene, a muchacho lo tiene, no le dan letra, hay cosas ahí, tiene que darle, y Humberto Polar, medio así, medio, entre, entre risas y carcajadas, como se dice, no tenía confianza en mí, pero, y dije, no, ¿qué va a ser? o sea, que es, no me lo da nada, y me entregaron los libretos, para el día siguiente, sus textos de él, me los pasaron, y yo siempre, feliz, me miraba en mi espejo, en mi casa, en Breña, donde vivía, caminaba, todo, y me acababa con, con mi pistola acá, porque era un policía, para sacar el personaje bonito, y mi letra bien aprendida, y fui, a grabar en el coliseo de Mauta, a seguir, mi gracia, me dice, Maris, todo preparado, mira, tú entras, tiene que aclarar, está aquí, Maricarmen Regueiros, protagonista, con Hilda Abram, la Miss Universo, no sea malo, uy, dije, esto está, pero, esta oportunidad no se puede desperdiciar, entonces, gracias, me marca, porque primero el director te marca, mira, tú entras, sales aquí, dice tu texto acá, ella te responde, acá, no se preocupe, señor Horacio, que, tranquilo, me dijo, no, yo te entiendo, no piense que, tú eres bueno, y siempre la confianza, me dio la confianza, hola amigo, se fue, se bajó, se bajó a la batería, ah, vale, 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 me imagino que sería algo así, digo, qué raro, digo, si de golpe todo, no, no, no voy a pensar que hay una mano negra, no te preocupes, te he escrito incluso a ti, digo, uy, no sé qué ha pasado, seguramente se habrá ido la conexión, pero no, hasta ahorita la conversación, y, bueno, cosas que pasan, y así fue, así fue, así, y, total, me dio el momento el personaje, y, y ese personaje, y comencé a trabajar con mi mismo nombre, Martín Pérez, se llamaba, era un subalterno, y me ascendieron a teniente, total, cuando se sanó, y el personaje se quedó conmigo, gracias a Dios, les gustó, yo, cuando me llevó Paul, yo iba a grabar solamente tres, cuatro capítulos, y como se enfermó Walter Surlisa, salí grabando 117, 117 de 150 capítulos de la novela, que, que, ya, se sanó Walter Surlisa, ya no pudo entrar en la novela, porque ya el personaje lo tenía yo, claro, ostras, sí, el personaje pegó una novela de mucho éxito, una novela, un rating espectacular, y así, y después de, que vino Natacha, ya comenzaron a abrir, todas las novelitas, ¿no? porque de Natacha, hice, de ahí me llamó, me jaló Iguana Producciones, me fui a trabajar con Iguana, a trabajar una novela malicia, con Yanela Neira, con este, me llama Lucho Llosa, me dice Martín, necesitamos un personaje, así pícaro, como eres tú, para que, este, pongas el conflicto, la novela, el perfil es así, ya el dije, y conversamos, y me dijeron, este, el personaje, tiene que manejar auto, ¿sabes manejar? claro, manejo, automático, y mecánico, yo no sabía nada, yo no sabía manejar carro, no sabía, dijiste que sí, sí, ya mi hijo va, pum, empecé, grabé, como mis primeras escenas, eran, sin manejar, solamente en la oficina, era el chofer de la, con termos, muy bacán, porque antes, agarraban solamente a los morenos, para chofer, para portero, esa vaina, las novelas, ahora ya no, ahora se hacen de todo, entonces, el Martín, Serafín, mi mamá, yo me acuerdo todos mis nombres, mis personajes, Martín, Serafín, 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 como tal, señorita, bienvenida, Alexandra, se llamaba Yanela Negra, una gran actriz, que debes conocerla, Serafín, llévame acá, perfecto, así, Ana le manda, y yo, y no habían escenas todavía, de manejo, grabé 10, capítulos, sin manejar, el capítulo 11, que yo tenía, el onceavo capítulo, ya era el capítulo cuarenta, y tantos de novela, me tocaba manejar, y agarro, y me dan el libreto, un día antes de la noche, para prendérmelo, y me dice Martín, mañana, grabamos, 11 de la mañana, vía expresa, de Lima, salida, sale Serafín, y el texto decía, sale Serafín, prende el carro, quieren asaltar a Alexandra, interviene la policía, y tú haces fuga, y tú haces fuga, y tú haces fuga, ahí, 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 entonces, me dice, si está, 11 de la mañana, vía expresa, escena, capítulo cuarenta y cinco, Serafín, lleva a Alexandra, a que se arregle el cabello, de pronto, un carro cierra, intentan robar, y Serafín, sale, la policía entra, interviene, interviene a los ladrones, y lo meten preso, corte, ya, listo, ya, para acá, llego, al vestuario, a cambiarme, Martín, ya está listo, tenemos exteriores, tenemos exteriores, sí, sí, le agarro y le digo a, a Manolo Castillo, que en paz de casa, se queda director, y en ese entonces, ya falleció, le digo a Manolo, dime Martincito, ya estamos listos, todo bien, sí, hoy tu personaje está espectacular, dice Martín, has caído, pero, chévere, pilas, sí, sí, así, me dijo Martín, ya tú pones lo tuyo, a la hora que, la salida que tienes, el escape, le pones lo tuyo, o sea, me marcaban el libreto, pero yo podía salir un poquito, ¿no?, del texto, y le dije, entonces, Le dije, mano, me voy a salir del libreto, y de la pista, porque yo no sé ni manejarlo, ¡ay, no, me dijo, usted es loco! Te lo juro, le digo, Manolo, yo no sé, sino lo que pasa, que agarró el personaje, porque yo nunca digo, no, y me dice, ahora, ¿qué va a decir Lucho Oyosa? Lucho Oyosa, es el productor de Igual, es el dueño de Igual, la producción, y productor general de todas sus novelas de Igual, me dice, ahora, ¿qué hace? Uy, me dice Martín, ¿qué hacemos? No sé, ni cómo decirle para que te saquen ya de la novela, porque ya el personaje entró, ya tienes 11 capítulos con este grabados, claro, y ya pegó el personaje, ¿qué era? Caballero, llega equipo mínimo, Lucho, escúchame, le dice Manolo, ¿sabes qué? Martín no sabe manejar, y acá hay persecución, hay un montón de cosas, hay que hacer la escena por corte, Martín, mira, Lucho que se enojó un poco, yo le digo, que man, que no tiene que trabajar, le conté un chistecito, ya, se sumise, Martín, ya vamos a hacer, asistentes de cámara, toda esa gente que está ahí, a los que no están trabajando, sí, que lo suban a camión de luces, 15, 15 personas, con una soga así, casi de este grueso, a mi escena, donde yo iba a hacer, en la vía expresa, salimos exteriores, y amarrar, el cabo, en el parachoque, todo, 3, 2, 1, empujamos, primero atrás, empujamos acá, para que el carro se vaya de bajada, así, como si yo estuviese manejado, 3, 2, 1, acción, todo el mundo jalando, y el carro para acá, y yo, ostras, tú, como si fuese, como si fuese la persecución, pero la escena quedó espectacular, ostras, qué bueno, espectacular, quedó corte, 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 cuando se vio ya, puesta en la televisión, hoy no sabe lo que es la escena, misma, misma persecución, todo el mundo, todo el mundo decía, hoy increíble, es que la magia de la televisión, entonces, como yo no sabía manejar carros, cada vez, que había escena de manejar carros, decía, hoy, Martín, ¿cuándo graba? Manejar carros, y no, sea malo, todo el mundo renegaba, porque todo el mundo tenía que venir a jalar, porque yo no sé manejar carros, y hasta que al final, ya casi no me ponía en escenas, manejando carros, porque, porque no sabía manejar, hoy en día sí, pero ahí me sacaron las escenas de manejar carros, y mi personaje siguió, grabé 86 capítulos con, con Malicia, yo dije, uy, ya no me llama, igual la producción es para una novela magia, no, que no me llama, fue lo mejor, porque me siguió llamando, Luis Chiesel dice, Martín, hay una escena, digo ya, hay una, la próxima novela se llama, Osepción, que vamos a hacer, y te necesitamos, que lo mejor está contigo, ya, dije, me dice, pero ya no, ya no, ya no hay carro, no hay nada, tranquilo, digo igual, Martín, creo que se te ha quedado, bueno, el personaje se llama Walter, Martín, se te ha quedado, personaje, este es, una, una novela, que hay gente juvenil, obsesión, con motos, con carros, este es un instituto, y tú estás, tú eres el portero del instituto, y tú eres el que tienes que poner, el swing, las pilas, ahí en esa novela trabajó, Roberto Moll, Christian Meyer, arrancaba recién ahí, después de, que había hecho, que me llaman Gorrión, y con su grupo, Elena Hatch, ahí arrancó en obsesión, Jean Paul Strauss, unos gente de acá, pero mucha gente, fuerte, grande, y ahí, se da gran amistad, con el Christian Meyer, ¿no? Y también, traje una novela, ya comencé a trabajar, con Iguana Producciones, en todas sus producciones, hice Malicia, Obsesión, de ahí hice Torbellino, Boulevard Torbellino, con, Iguana Producciones, con el señor Lucio Llosa, un gran personal, el señor es grande, él hizo Anaconda, pues con, con la Jennifer López, y tú sabes, esa novela, esa serie, esa película espectacular, la dirigió él, Lucio Llosa, y con él tengo gran amistad, y cuando ya estaba trabajando, como Iguana, así eran las producciones, para Frecuencia Latina, ahí me ve, Jorge Benavides, porque la novela la daban a las 8 de la noche, y él tenía un programa, que se llamaba, JB Noticias, sí, y mi show, Martín, me encanta tu personaje, tiene mucho talento, me gustaría que, que trabajes en este programa cósmico, y ya, ya, aprovechemos que estás con, con este, trabajando con, en Frecuencia Latina, con, con Iguana en las novelas, y entonces, me dice, ¿qué día grabas en Iguana? Yo grabo, bueno, no hay unos días explícitos, simplemente, sí, depende de la situación, pero te, te planifican las escenas, durante toda la semana, entonces, dice Martín, ya, lo movemos, pero movemos como coordinador, y empezaste a dejar con él, en JB Noticias, he tocado, de programas cómicos, sí, sí, he tocado, he tocado los, los tres programas cómicos, JB Noticias, el especial del humor, y el WhatsApp de JB, ahora mismo, sí, sí, claro, y me río mucho, son muy divertidos, los programas, y de ahí llego JB, y de ahí nos conocimos, y trabajé un buen tiempo con él, un programa de mucho rating, y de ahí me llama, América Producciones, con Iguana hice cinco novelas, cinco o seis novelas hice con Iguana, y de ahí que estoy trabajando con JB Noticias, viene una coproducción de América Televisión, con Televisa, que iban a hacer una novela que se llamó Luz María, Luz María, que fue un éxito en España, y entonces, había, que era una novela que estaban apostando por todo, o sea, esa novela fue un novelón, entonces, me llaman, estaban haciendo casting, para un personaje de un calecero, porque era una novela de época, entonces, la señora Delia Fiallo quería un, porque en esa época, los caleceros, los que manejaban los caballos, las calezas, las carretas, eran morenos, entonces, como eran en una hacienda, y todo era de época, y había mucho, 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 mucha, mucha, raza morena, mucho, mucho afropecuano, y no tenía, los géneros, identificados, entonces, me llama, me dice Martín, bueno, vamos a hacer casting, igualmente, para hacer casting, porque, para el personaje de, de Gustavo, que hizo Cristian Omeida, pasó Diego Berti, pasaron varios actores acá de Perú, y quedó con Cristian Omeida, y ese mismo día, también, por mi personaje, estaban pasando varias personas, y la señora Delia Fiaio, Delia Fiaio, sé que yo había, yo había solamente, conocido Delia Fiaio, porque leía, agarraba en los créditos, de todas las novelas, de Topacio, de Emeraldas, leía, productora, libretos, Delia Fiaio, producción, Delia Fiaio, uy, Delia Fiaio, será la misma, y me dije, y convencí, y me dije, y a mí me, que no, que voy a quedarme, en esta novela, pero me llamaron, o sea, me invitaron a hacer castro, y hice el casting, y la señora Delia Fiaio, se me acercó, me dijo, señor Martín Farfán, con estas palabras, me dijo, señor Martín Farfán, me dijo, es un gusto, un honor, me dijo, conocerlo, me han enseñado vídeos, de usted, acá la productora de, América Producciones, y este, me gustaría, que usted, trabaje con nosotros, en esta producción, que tenemos, por hacer, con la familia Crucillat, y este, es una producción, este, de muchas expectativas, para vender en todo el mundo, bueno, yo encantado, le digo, señora, yo estoy apto para, pero el personaje así, en línea, ella en los textos, en los libretos, ella te escribe, yo estuve ahí, toda la vida, y no puedes decir, más de lo que ella, te escribió, si no puedes improvisar, no puedes improvisar, no puedes improvisar, ella, todo, bien marcado, me dijo, es mi manera de trabajar, hoy, mañana, y siempre, me dijo, es lo único que le pido, porque este, porque lo demás, usted lo tiene, pero yo me doy cuenta, que usted tiene mucho de, o sea, de libreto, salirte, improvisar, y regresar, pero no, me dijo, a mí me gusta trabajar así, lo que usted diga, señor, acá estoy, y así fue, y el personaje lo hice, tal como ella me lo pidió, y, feliz, mi personaje se llamó, Amador, y una novela, esa fue la novela, que me dio a conocer, uff, recibía cartas de Suiza, de España, de Londres, porque esa novela fue mundial, la vendieron en todo lado, hasta, Amador hablando en japonés, y mira, ¿en serio? o sea, mi personaje, Amador, hablando en japonés, o sea, malo, veía videos, así me enseñaban, no sea, man, era espectacular, y esa novela llegó aquí, a Perú, a tener 65 puntos de rating, uff, la novela, era un novelón, pero los actores también que había, Christian Meyer, Mariela Alcalá, Rosalina Sarfatti, Angie Cepeda, no, y la producción, fue una producción, pero, uff, ha sido la novela que más rating, todas las novelas, a cambio, unas novelas, Natalia tuvo un rating espectacular acá también, muchas novelas, mucho rating, pero la novela, la novela más alto rating que ha tenido, ha sido Luz María, fue un éxito total, y te lo puedes, si tienes oportunidad, de conversar con Christian Meyer, y, o, con quién, con Angie Cepeda, que es una actriz que conocía a nivel mundial, eh, Rosalinda, o, eh, Mariela Alcalá, eh, son los más referentes, Sonia Oquendo, que es una actriz muy grande aquí, conocidísima, también trabajó en esa novela, es que fue la producción, fue la producción, había una, una caballeriza, otra cosa, era, wow, una producción espectacular, y esa novela me dio a conocer totalmente así, pa, porque era, era punch, es una novela de época, estudiar la época, la posesión del personaje, otra cosa, también zapateaba el personaje, tocaba cajón, era espectacular, qué bueno, porque, no sé, de un momento, de un tiempo acá, han comenzado a, a meter mucho, la, la, la cultura afroperuana, y es bonito, es lindo, porque antiguamente no lo hacían, no lo hacían, antes tenía que tener ojo verde, cara, eh, labios perfilados, labios delgados, y toda esa vaina, hoy día ya no, casi no se siente. Qué bueno, en ese sentido muy bueno, y, a todo esto sigues avanzando en tu carrera, y ya te digo, ahora mismo estás en el WhatsApp de JB, ¿cómo te sientes en el programa? muy bien, feliz, feliz, como te repito, no sé, yo trabajé con Jorge en, en JB Noticias, de ahí trabajé en el especial del humor, de ahí me fui del especial del humor, porque me llamó América, para trabajar, Risas de América, a raíz de que trabajé con, este, Luz María, en América Televisión, me quedé trabajando en Risas de América, 14 años, se llamó Risas de América, recargados de risa, y volvió a llamarse Risas de América, 14 años, de ahí dejé, de ahí empecé a trabajar en el programa cómico D, regresé al especial del humor, de ahí volví al rebetonazo de la chola chabuca, que me llamó Rasa la chabuca, estoy trabajando espectacularmente, con Ernesto Pimentel, gran personaje, gran persona, un elenco muy bonito, de ahí le ingreso de nuevo, ahora ya, al WhatsApp de JB, ya con el WhatsApp, con Jorge tenemos una amistad de años, mucho tiempo, o sea, este, él ya sabe mi trabajo, sabe hasta dónde puedo dar, qué es lo que puedo hacer, ya nos trabajamos de memoria, no tan de memoria, como trabaja con Carlos Viches, porque Carlos Viches, trabaja juntos, 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 más de 40 años casi, cerca, 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 cerca de 40, seguido así, ellos trabajan de memoria cerrado, con los ojos cerrados, se conocen, aparte que son compadres, y somos unas excelentes personas, entonces ahora estamos en el WhatsApp, un programa muy lindo, un grupo muy, este, ya sobre todo es una familia, una familia muy, muy, muy grande, muy bonita, intercambiamos, ideas, conversamos, nos familiarizamos, Jorge agarra, cambia el libreto, y se hagan así esto, nos conversamos, nos divertimos nosotros, nos divertimos, haciendo divertir a la gente. Se ve, no, se ve que os lo pasáis muy bien, porque cuando reís, yo te digo, yo que estoy viendo los vídeos y todo, me río un montón, con lo que hacéis, de verdad, se nota que os lo pasáis bien, mientras estáis trabajando. ¿no? Sí, aparte que Jorge es una excelente persona, es un gran, 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 imitador, muy grande, sus personajes, lo hace con un profesionalismo espectacular, y como persona, es lo máximo, pero también, es una persona muy recta, le gusta trabajar, como debe ser, y es la mejor manera de que el programa sea exitoso, por eso, el WhatsApp es un programa exitoso, por la forma y profesionalismo que trabaja Jorge. Sí, no, no, se nota, ya os digo, se nota que, que aparte de ser él también un hombre muy chistoso, se le ve un hombre serio, a la hora de ponerse a trabajar. Sí, 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 sí. Y, al ser un personaje público, ¿has recibido algún tipo de, de racismo? ¿Alguna vez? Ahora que está todo el tema tan... ahora ya no mucho, pero sí, sí lo he sentido, lo he sentido en algún momento, en algún momento que quise dejar de, ya un rato, ya no voy a estar en la actuación, porque, no, es que, como te digo, siempre buscaban ojos bonitos, no veían el talento casi, ¿no? Ojos bonitos, caras serias, y ya, uy, ese chico tiene, qué bonito, ¿no? Llegabas de la televisión, o sea, es fácil llegar, pero mantenerse en los edificios. Claro. Y entonces lo sentí de un momento así, hace muchos años atrás, y, pero ahora en el momento, ahora casi ya no, porque ya tengo un nombre, no debe ser, pero que antiguamente no, no, como no tenía un nombre, hacía de un esto, una cosita, y este, siempre te tenía un poquito, rezagadito. No, no, no lees mucha letra a él, porque primero tienes que darle acá, hasta que un momento se dio, ¿no? Y me propusieron, pero ¿por qué voy a darle gusto? Si Dios me ha dado este talentito, y por algo estoy aquí, no sé, yo voy a seguir haciendo mi trabajo tranquilo, les voy a demostrar, sin pelearme, porque no me peleo con ninguno de los actores, que a los 30 años que tengo trabajando ya en televisión, me llevo muy, muy, pero muy bien con todos. Así, así esté, o no esté en el otro canal donde ya trabajé, mi relación es muy, muy bonita, muy jovial. O sea, lo del rating se maneja solamente televisivamente, pero la amistad sigue siendo la misma hoy, mañana y siempre. Qué bueno. Una de las preguntas que quería hacerte, Martín, es, ¿tú qué le recomendarías ahora mismo a alguien que te está viendo y quiere meterse en el mundo de la actuación, o quiere llegar algún día a trabajar, pues, al lado de JB, o salir en un sketch, o cualquier cosa así? ¿Qué le dirías a alguien que quiere salir? Bueno, primeramente que tiene que gustarle, tiene que gustarte lo que, lo que, que te gustar, lo que, lo que, lo que tú quieres hacer, hacerlo con muchas ganas, tener muchas ganas, que es lo principal, y no solamente porque, ay, en realidad, ay, que quiero ver, que se siente, no. O sea, o te dedicas, o no te dedicas, es lo principal, y tener muchas ganas, y sobre todo, mucho, mucha humildad, mucha sencillez, ser tú, como eres, no porque, de momento, de la noche de mañana, llegas a la pantalla, a la televisión, y de pronto, se te suben las hueveras, como dice acá, o los humos, y se te vienen las hervias, que no, que comidas a caminar, no, que ya no, entonces, eso es malo, la sencillez, la humildad, son los primeros pasos, para llegar a la televisión, y mantenerte, firme, y que te guste, por eso, como se dice, llegar, es fácil, mantenerte, es lo difícil, y que te mantiene, en la popularidad, en la fama, y en esta televisión tan grande, que nos hace famoso a nosotros, es el público, entonces, eso se llega, con mucha humildad, la sencillez, porque la soberbia, la palpas en el momento, un rapito, y tener la paz, el ángel, el talento, que Diosito te da, ¿no? Qué bueno, es un muy buen consejo, la verdad, ¿has tenido que sacrificar alguna de las cosas, o algo, algún hecho en tu vida, para llegar a donde estás a día de hoy? El sacrificio más grande que he podido hacer, o sea, que lo tengo marcado, es por giras de, por las giras de trabajo, y esto, no haber estado, en un cumpleaños de mi hijito, ¿no? Cuando era chiquito, tenía sus primeros añitos, y este, pero desgraciadamente, uno tiene que ir a, a trabajar, a ganarse los frejoles, y la familia te lo entiende, y te lo comprende, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pero tengo una esposa maravillosa, ¿está? Que lo entiende todo, que de un momento, de un momento, te dicen, sí, que mira, que el santo del niño, que por aquí, mamita, pero tengo que cumplir, porque desgraciadamente, los contratos son así, porque tú dices un contrato hoy, le dices ahorita, tú dices, mira que no puedo, que santo es mi hijo, y no agarro contrato ese día, y no te llaman más, no te vuelven a contratar, desgraciadamente. Así es. Es así la vida del artista, y es más, yo estuve para, mi papá tuvo mal, y estaba hospitalizado, yo sabía que ya, ya no se iba a dejar, y tuve que despedirme, me fui al hospital, me tengo que ir a cumplir, tenía que cumplir, tenía un show, en Pimentel, en Chiclayo, que lo lógico, tenía que haber tenido yo, de quedarme, con la familia, esperando a mi viejo, porque yo sabía, que ya se me iba, pero tenía que cumplir, con el contrato, nosotros somos como el payasito, ríe por fuera, y surres por dentro, entonces yo, tuve que ir a terminar el trabajo, fui, viajé, estando en pleno show, en ese entonces, trabajaba con Carlos Álvarez, y sonó mi teléfono, yo ya dije, estaba en mitad del show, y entonces, en la parodia que estaba haciendo, veo, yo le había dado el teléfono, a uno de los agentes de la producción, y veo que es el de lejos, yo estaba pendiente, seguía con la hacienda, pero ya era una cosa, ya uno actuaba por, solamente por, por inercia, por votar las cosas, porque no estás concentrado, en el momento, porque tú sabes lo que está pasando, pero el público no se da cuenta, el único que se da cuenta eres tú, el público piensa que es parte de, y de pronto, ya dije, uy, sonó ese teléfono, y comencé a actuar, mi, 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 mi secuencia, mi escena era con, con risa, jugar con el público, y entonces entre las que yo jugaba con el público, y hacía bailar, y todo eso, mis lagrises se van cayendo, pero yo estaba, estaba trabajando el doble, trabajando con mi corazón, con mis sentimientos, del momento, y con el público, que no podían quedarse así, y tampoco contarles, de que lo que estaba pasando, entonces ya, se fue tanto, lo que, lo que sentía que, que comencé a llorar, nacía mares, y el productor, el señor Raúl Davi, el productor de, ya era el final de la parte, ¿no? y le dije al público, le dije, gracias, usted no sabe lo que yo, este, está pasando, que bonito, no sé cuánto, pero ahorita, yo sé que mi padre acá, es fallecer, pero yo vengo a cumplir con ustedes, y listo, el público se paró, me aplaudió, pero o sea, no podía, yo salir, dejar de, de terminar, ese trabajo, y me vine rapidísimo, y fue una de las cosas que pueden pasar, no solamente en mí, sino pasan en varios artistas, en varias personas, y no solamente siendo artistas, se le pasa, a cualquier persona le puede pasar, pero más en el artista, a veces esas cosas pasan, cuando estás en plena función, yo tengo amigos que le han pasado función, en plena obra de teatro, que han dicho, papá lindo, le ha dado un infarto, tu mamá, como hay artistas, que le ha dado, un paro, dentro del escenario, cantando, como Alejandro Barbadillo, un amigo que canta música afroperuana, también, y varios, varios, varios actores, que les han comentado, en plena grabación, en escena, y tú tienes que continuar, trabajando, por eso dice que el artista, nosotros artistas, somos como, como yo, que como la serie, como la película, ¿no? Reímos por fuera, y sufrimos por dentro, ¿no? Esa es la verdad. Sí, bueno, claro, más allá de una artista, un... Eres una persona normal, tienes tu familia, te pasan las mismas cosas, que los demás. Son, claro, es definitivamente, tenemos los mismos sentimientos, tenemos dos brazos, dos piernas, como todos, pero, tenemos un compromiso, que es muy grande, ¿no? El de hacer reír al público, si te toca la parte cómica, y si te toca la grabación de novela, el dramaturgo, las series que tengas que hacer, tienes que cumplir con el trabajo, y es así, y continúa, y la vida continúa, entonces, esa fue una de las cosas, ¿no? De que un día me fui a trabajar, tenía, porque tenía que cumplir con ese contrato, y no pude estar en el cumpleaños de mi hijo, bueno, el niño era el matiné, pero ya mi hijo tiene ahora 20 años, ¿no? Tenemos 25 años con mi esposa juntos, con sus altos y sus bajos, pero más, más, más altos que bajos. Siempre tratando de solucionar. Y bueno, Martín, para acabar la entrevista, ¿cuáles son tus próximos proyectos actualmente? ¿Qué tienes pensado para más adelante? Bueno, mi sueño es, como siempre, yo siempre he querido tener un local grande, sí, hacer, para que sea, tener una peña, donde mucho se difunda la música afroperuana, porque me gusta, me gusta tocar cajón, me gusta el, bailar, me gusta zapatear, zapatear rico, así lo metí aquí. Ojo. Ay, 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 zapateo rico, como debe ser. Vamos a mi cajón. Mi cajoncito. Tocar cajón. Esta fotito que está acá, acá está Rafael Santa Cruz. ¿Ves? Guau. Qué guapo. Mira el qué año, mira el año, mira el año. A ver, 94. Así es, mira qué año estamos. Ahí está, Octavio Santa Cruz, Martín Farfán, Guajaja, Cotito, Rafael Santa Cruz, Carlos Vargas. Este fue. Guau. Los hermanos Santa Cruz. Sí, lo ve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo por el reflejo, pero sí, sí, se ve. Pero el reflejo no se ve muy bien, ahí se ve mejor. Ahí, ahí se ve, guapo. Ay, ni mi mujer, ni mi esposa me hizo guapo. Este es el cajocito. Este es el cajocito. Maitín está dormido, tapa con su braza, Maitín está dormido, tapa con su braza. espectacular, la música. Muy bueno. Se nota que te gusta y sobre todo que llevas muchísimos años tocando. Sí, y aquí bonito. Muy bien. A usted, maestro, maestro, pues hasta aquí la entrevista, Martín, muchísimas gracias por aceptar la entrevista en su momento, ahora pues también se arme todo esto del cajón, todo de verdad, muchísimas gracias. Dejaré tus redes sociales abajo en la descripción para que te vayan a decir todos los seguidores que van a ver la entrevista, que bueno, que muchas gracias por aceptar la entrevista y demás. Y ya te digo, muchísimas gracias por aceptarla y venir aquí y charlar un rato conmigo. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, definitivamente. Gracias también a ti por la invitación y gracias a mi hijo, agradecerlo porque mi hijo hizo contacto contigo, hablaste con mi hijo. Yo normalmente casi no paro metido en las redes, por lo que no sé, es una cosa nueva para mí. Ellos son más chibolos y están más metidos, más al tanto. Le voy a hacer llegar tus saludos a Jorgito Benavides y a todo el elenco del WhatsApp, como debe ser y decirle que tenemos un amigo, un youtuber en España que lo sigue y lo máximo y pronto ojalá que bueno, ya desde que fui con los hermanos de Santa Cruz no he comido esa paella, no he comido esos boquerones o ese grito del abuelo. Si vienes aquí, si vienes a España me comprometo a invitarte a lo que quieras. Aquí queda bien. Gracias papá lindo. Y decirle a todos mis hijos, ahí está Rafael Octavio de Santa Cruz en España, hacer llegar un saludo cordial a mi hermano Octavio Santa Cruz, lo máximo, y decirle que, y se llama Perú. Compe de patria, trae del ejemplo la R de rifle en la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Qué lindo. Y los quiero mucho, muchas bendiciones. Y sigámonos cuidándonos, lavándonos las manos, quedémonos en casa. Que pronto salimos de esta. Después de la tormenta, viene la calma. Eso lo quiere Dios. Que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para usted y para toda su linda familia, papá lindo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.